Bueno, tenemos acá la siguiente frase, dice, let's get back to the mother in hand. Vamos a dividir en, no sé si se pronuncia, let's get back to the mother in hand. Bueno, vamos a repetir entonces, let's get back to the mother in hand. Muy bien, esta palabra, mother, tiene en inglés británico, o sea, tiene diferentes pronunciaciones. Por ejemplo, en inglés americano sería mother, ¿verdad? ¿Cómo se llama? No mother, de madre, sino mother, así, ¿verdad? Y en inglés británico sería mata, por ejemplo. Entonces vamos a ver que es el menos complicado que sería el americano con esto, ¿sí? Bueno, ahora vamos a sacar esta parte. Bueno, entonces sería así. Let's get back to the mother. No te escucho si es que... Hola, sí, se cortó, luego me volvió. Ah, bueno, bueno. Bueno, entonces este va a ser let's get back to the mother. Let's get back to the mother. In hand. In hand. Muy bien. Este hand que está acá ahora, con la A, vamos a leer medio, medio for if vamos a leer. Así, hand, ¿sí? Una mezcla entre E y A, pero no A completamente, ni E completamente, hand, eso tiene que ser, ¿sí? Ahora sí vamos a hacer todos juntos, todo junto, ¿verdad? Let's get back to the mother in hand. Let's get back to the mother in hand. Muy bien. Bueno, esa frase tiene como significado, volvamos al asunto que nos ocupa o que tenemos en mano, sería. Volvamos al asunto que tenemos en mano o que nos ocupa, se hace referencia a que estaban hablando de cierto tema, de repente cambiaron el tema, entonces se desviaron y volvieron a lo que es importante, al tema importante. Sería, es un significado contextual, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos el siguiente, dice, we must come to an agreement on this. Bueno, este vamos a dividir en, we must come to an agreement on this. Bueno, tenemos entonces, we must come, we must come to an agreement, to an agreement on this. On this. Muy bien. Esta parte, otra vez, vas a leer como si fuera que estás diciendo, Ana, ¿sí? An agreement, no va a ser an agreement, no, an agreement. Bueno, vamos a sacarle esta parte. Ahora, vamos a hacer otra vez, we must come. We must come. To an agreement on this. To an agreement on this. Muy bien. Ahora ya todo. We must come to an agreement on this. We must come to an agreement on this. Muy bien. Acuérdate, esta parte, agreement, tiene que sonarla, air, 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 ¿sí? Bueno, entonces, eso tiene como significado, debemos llegar a un acuerdo sobre esto. Debemos llegar a un acuerdo sobre esto. O tenemos que ponernos de acuerdo con esto. Ahora, el siguiente dice, Vamos a dividir, entonces, let's put this one to the boat. Vamos a dividir, entonces, let's put this. Vamos a otra forma. A ver. Let's put this one to the boat. Bueno, vamos a seguirme, entonces, let's put this one to the boat. To the boat. Muy bien. Vamos a sacarle. Vamos a hacerlo, así. Let's put this one. Let's put this one. To the boat. To the boat. Muy bien. Ahora sí, ya, todo junto. Let's put this one to the boat. Let's put this one to the boat. Bueno. Un poquito más de fluidez, lo que estaría faltando. Así como te, un poquito más, o sea, la velocidad. Porque esta, la pronunciación está bien, un poquito, un poquito más de fluidez, nomás lo que estaría faltando. Bueno. Me trabo de emoción. No te preocupes, es cuestión de práctica nomás. Entonces, esta frase va a tener como significado, pongamos esto a votación. Pongamos esto a votación. Ya. Bueno. Después, siguiente, dice, raise your hand if you're in favor. Este va a ser, raise your hand if you're in favor. Estamos dividiendo, ¿sabes por qué? Porque en la mayoría está conectado acá, vocal otra vez. Después acá, if you. Después, este otra vez está conectado con este. Y así, o sea, la verdad que está totalmente todo conectado ahora. Entonces, acá lo que estaría dividiéndose. Bueno. Entonces, me vas a seguir. Raise your hand. Raise your hand if you're in favor. If you're in favor. Vamos a otra vez esta parte. Este vas a leer if you're in, ¿sí? If you're in, infuring, ¿sí? Todo junto. If you're in favor. Acuérdate. If you're in favor. Acuérdate que cuando separamos quiere decir que esto se lee todito junto. ¿Sí? Por eso estamos separando. Justamente es por eso. Ahora entonces, vamos a sacarle el separador. Y va a ser así. Raise your hand if you're in favor. Raise your hand if you're in favor. Muy bien. Las ruedas también hiciste súper bien acá. Bueno. Esta frase tiene como significado. Alcen su mano. Si ustedes están de acuerdo. O levanten la mano si ustedes están de acuerdo. Ahora vamos a ver la siguiente frase. Dice. Cudel dos against. Raise your hand. Ok. Estamos a dividir. Cudel. Dos. Dos. Against. Estamos a dividir un poquito más. Raise your hand. Vamos a hacer entonces. Muy bien. Ahora vamos a sacarle esta parte. Entonces va a ser. Cuddle those. Cuddle those. Against. 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 A ver. Against. Esta A, ¿cómo se dice una E? Against. A ver. Against. A ver un poco. Against. Ni la A ni la I no vas a leer. A ver. Against. Against. Muy bien. Ahora sí. Raise their hands. Raise their hands. 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 Acuérdate que esta A de hands, así como dijimos acá, suena como si fuera una mezcla entre E y A, ¿sí? Bueno, entonces ahora le vamos a sacar este de acá. Entonces tenemos así. Cuddle those against. Cuddle those against. Raise their hands. Raise their hands. 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 Acuérdate, tiene que sonar medio, más o menos, como una E, más o menos, ¿sí? No tampoco entera. Vamos a hacer un poco otra vez. Cuddle those against. Cuddle those against. Raise their hands. Raise their hands. Muy bien. Me sacamos, entonces, esto de acá. Bueno, entendí que viene esta parte. Cuddle those against. Raise their hands. Cuddle those against. Raise their hands. Vamos a hacer un poco otra vez. Cuddle those against. Raise their hands. Cuddle those against. Raise their hands. Bien, mejorando. Bueno, entonces tenemos como significado el 35. Dice, podrían aquellos que están en contra levantar su mano. O podrían levantar las manos todos los que están en contra. Tengamos en cuenta que el anterior decía, levanten su mano los que están de acuerdo. Entonces, este sería, levanten su mano los que no están de acuerdo. Ahora la siguiente frase. Dice, sunup, the majority approve. Vamos a dividir así. Vamos a dividir así. Y así. Este sí hay que leer todito junto. De hecho, de hecho, lo que, a ver un poco. Bueno, de hecho que esto que estaba acá, zoom y up, para cómo se escriba ahí, se lee todo junto. Te voy a mostrar entonces. Bueno, vamos a seguir, ¿verdad? Va a ser, to sum up. To sum up. The majority. The majority. Approve. Approve. Muy bien. Le sacamos este. Entonces va a ser ahora, to sum up. To sum up. The majority approve. The majority approve. Muy bien. Ahora todos juntos. To sum up. The majority approve. To sum up. The majority approve. Muy bien. Entonces, esto significaría, para resumir, la mayoría aprueba. Para resumir, la mayoría aprueba. Bueno, por lo visto estará a continuación de estos dos que están acá, ¿verdad? Los que votaron, los que no votaron. Ya. Ahora la siguiente frase. Tenemos, in conclusion, we decide to go ahead with it. Entonces, en conclusion, we decide to go ahead with it. More. In conclusion, we decide to go ahead with it. We decide to go ahead with it. Muy bien. Te quiero mostrar un poco algo acá. Cuando una palabra, para que tenga un buen gusto. Una palabra cuando, por ejemplo, termina en vocal. Esta es una palabra. Sabemos que es una palabra así, gramaticalmente hablando. Ahora, termina en vocal. Y la siguiente palabra que le sigue empieza en vocal. Cuando vos le, tenés un texto que tiene estas características, esta palabra que tiene estas características, ¿verdad? Entonces, instantáneamente ya tenés que unir la vocal que termina de la palabra con la vocal que empieza la siguiente palabra. Ahora, para que en el momento de la lectura, de la pronunciación, obtengas más fluidez. Entonces, este literalmente se va a molerar así, va a ser to go ahead. Sin embargo, para mejorar la pronunciación y tener más fluidez, entonces va a ser to go ahead. Como si esto fuera una sola palabra. Bueno, ahora entonces vamos a hacer aquí. Empezamos otra vez. Bueno, ahora le vamos a sacar entonces este del medio. Entonces, vamos a decir, Muy bien. Muy bien, ahí ya mejoraste también la fluidez. Bueno, esta frase entonces tiene como significado. Bueno, comienza un lugar fácil de deducir y dice, En conclusión, hemos decidido continuar con esto. En conclusión, hemos decidido continuar con esto. Ya. Ok. Vamos a ir ahora al siguiente. Tenemos el 38. Este nos dice, Is there any other business? Entonces se hace, Is there Any other other business? Repetir entonces. Is there Is there Any Any Other Other Business? Business. Muy bien. Vamos a sacar el del medio. Entonces va a ser, Is there Is there Any other Any other Business? Business. Muy bien. Le sacamos ahora esto. Is there any other Business? Is there any other Business? Business. Muy bien. Ahora todo junto. Is there any other business? Is there any other business? Muy bien. Entonces tenemos como significado, ¿Hay algún otro asunto? ¿Hay algún otro tema? Ya. Ok. Vamos entonces al siguiente. Acá tenemos we seem To have run out of time. Acá se llama, sir. We seem To have Run out Of time. Entonces there We seem We seem To have To have Run out Run out Run out Of time Of time Muy bien. De acá le vamos a sacar Este. Entonces vamos a decir We seem We seem To have To have Run out Of time Run out Time Esta parte hay que hacer un poquito rápido. Entonces va a ser Run out of time. Como si fuera Un poquito nomás que suena Esta O que está acá. Run out Of time Este así entonces se va Run out Of time Muy bien. Así mismo. Ahora le vamos a sacar Este de acá. Y entonces tenemos We seem To have We seem To have Run out Of time Run out Of time Muy bien. Ahora si ya todo Junto We seem To have Run out Of time We seem To have To run Of time Bien Ahora Este tiene como Significado Parece que Nos hemos quedado Sin tiempo O parece que ya se nos Acabó el tiempo Ya Ok Ahora tenemos El último Dice Let's run up Then shall we Entonces dividimos Let's Run up Then Y shall we Bueno, tenemos Let's Let's Este se lee Run up Lee un poco Run up Run up Run up Este Como si no Como si no existía La B doble Run up A ver Run up Sin B doble Run up Run up Sale Run up A ver Como si fuera Que está Crodando Una rana Run up Así Run up Run up Run up Este se lee Run up A ver Run up Run up Run up Una sale Bueno Vamos a practicar Después entonces Vamos a hacer Entonces Dice Let's Otra vez Let's Run up Run up Run up Como si fuera Que decir Run up Pero Todo junto Y sin Run up A ver Run 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 up Run up Run up Run up Run up Run up Ahí está Muy bien Después dice Then Then Y por último Shall we Shall we Muy bien Ahora le sacamos Ese de acá Let's run up 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 Then Shall we Shall we Shall we Muy bien Le sacamos entonces Este de acá Let's run up Them Let's run up Them Shall we Shall we Shall we Acuérdate que Es pregunta Shall we Shall we Ok Ahora vamos a probar Todos juntos Let's run up Them Shall we Let's run up Them Shall we Muy bien Ahora sí Ya te salió Este wrap Bueno Esta frase Es un poquito No más complicado Pero cuestión de práctica Como te dije Bueno Esta frase entonces Tiene como significado Terminemos entonces Estamos de acuerdo Terminemos entonces O estamos de acuerdo O de acuerdo No más O terminemos entonces Les parece Puede ser también Otra opción Ya Ok Bueno Ahora otra vez Entonces Vamos A salir Y Vamos a practicar Otra vez Este Mientras Yo te envío El video Al clarón Ok 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 Y ya está.